Aca le pesa, aca le pesa Aca la mano arriba Aca, 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 aca Venga, yo les pregunto una cosa El que responda primero Es bueno, Liso Es válido El que se pone la respuesta, toca Cuanto ganó Grecia y Colombia Cuanto ganó Grecia y Colombia Liso, Liso, Liso Muy bien, ¿qué haces? Un momento, hay otra respuesta Porque si Colombia fue aca Le ganó Grecia y no crece a Colombia ¿Pero cuánto ganó? Le ganó 3-1 Si ganó ¡Muchas gracias! Otra pregunta ¡Ay no! Otra pregunta Yo no, yo no Otra pregunta Yo quiero, yo quiero ¿Cuánto quedó? ¿Cuánto quedó Argentina-Argelia? Yo sé, yo sé, 2-0 Yo, 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 yo ¿Qué va a hacer para que siga Raquel? Bueno, a Raquel puede... ¡Raquel! 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 Para que yo soy el que voy ganando Me sapea Me sapea Un momento Me sapea ¿Cuánto quedó Inglaterra-Italia? A ver A ver, pues... No, primero usted quedó la que entró La que entró, primero las damas Quedó 1-1 0-0 Se anunciaron así porque no jugaron ¡Ay, que abrazo! ¡Aaah! 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 ¡Te toca a ti! No La que entró Se quedó Las que... ¡Ah, sí! No, 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 no ¡De qué puesto quedó Ítale en la Orocopal? No ¡Shaquel! ¡Raquel! ¡Raquel! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Es culpa! ¡Ganó Raquel, ganó Raquel! ¡Ya va a renún! Rescondió peor Puedo que no quedó el segundo Quedó en la primera ronda Pero igual está violenta mi cucharadera, ¿a qué? Pero no lo coge con los dientes, con los labios Con los labios hasta que le mato ¡Ay, no, no! ¡Me gusta el brazo! ¡Que se aganche! ¡Que se aganche! ¡Que se aganche! ¡Eh, no! ¡Pero el padre de cucharadera son la verdad! ¡Es lo que es lo que es lo que! ¡Otra! 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 ¡Sigo con el segundo vestido! ¡Bueno! ¡Estamos pasando ese año! ¡La última! ¡La última! ¡El campeón es el albisro español! ¡Usted no me quedó! ¡Era la última! ¡La última! ¡La última! ¡La última! ¡Gracias!